Muy buen día, les saluda su servidor y amigo Hernán Almaguer nuevamente en un nuevo capítulo de nuestro podcast, el número 3, donde estamos muy entusiasmados con su respuesta sobre este proyecto. Bueno, el tema que vamos a tocar para entrar rápidamente en contexto es sobre lugares malditos y hay uno en particular que está en Málaga, España, que se llama El Cortijo Jurado. ¿Por qué en particular vamos a tocar este tema y este lugar? Porque hace algunos años una de nuestras queridas seguidoras que se dedicaba a la investigación paranormal nos contó su caso en el cual al ir a investigar este sitio estuvo prácticamente a punto de morir porque lo que le sucedió fue terrible y todo lo que experimentó posterior a lo que investigó y vio en ese lugar fue muy muy importante. Impresionante y todo no lo narra en los hechos en ese sentido. Y bueno, la historia del lugar es muy aterradora porque era una especie como de hacienda en el cual en el siglo XIX lo habitaba una familia que se llamaban los Heredia al parecer. Y se comenta que estos venían de Europa, venían de unas partes de Francia e Inglaterra donde tenían unas costumbres muy extrañas que hacían, se dice que hacían ritos tipo satánicos en ese sentido y empezaron en ese tiempo a secuestrar jovencitas. En el pueblo de Málaga empezaron a desaparecer jovencitas y posteriormente aparecían en los cuerpos o los pedazos de cuerpos aparecían en un río muy aledaño a lo que es la finca llamada el cortijo jurado de la familia Heredia. Entonces cuando hicieron una investigación vieron que todo conectaba con la finca, con el lugar y con esta familia y al investigarlos se dieron cuenta que eran asesinatos que practicaban por medio de los rituales que esta familia acostumbraba. Entonces de ahí se desató una especie como que de eventos en los cuales hasta la fecha es un lugar que ahora sí que digamos primordial para las personas que les apasiona esto de lo paranormal. Entonces nuestra amiga Tere Vega se dedicaba precisamente a investigar estos lugares junto con un equipo en España y lo que le sucedió posteriormente fue muy impresionante porque prácticamente recibió amenazas y el acoso de un ser que ella identifica como uno de los patriarcas de la familia Heredia que lo estuvo acosando al grado de llevarla prácticamente al suicidio pero pues básicamente sería como una especie de asesinato sobrenatural, no paranormal más que nada. Entonces vamos a escuchar su relato y posteriormente vamos a presentar otros documentos de ese lugar donde en efecto las entidades que habitan ahí son sumamente agresivas y es un... yo creo que es uno de los lugares más extremos en lo que se podrá llamar lo paranormal porque las entidades que ahí habitan son sumamente agresivas y llegan al grado como nos lo va a narrar nuestra colega y amiga Tere es impresionante lo que a veces es capaz de... a veces lo que somos testigos de este tipo de historias y de casos que hacen que si nos tomemos verdaderamente en serio lo que es el tema de lo paranormal y de lo sobrenatural en este sentido. Pues vamos a escuchar a nuestra querida Tere y posteriormente vamos a comentar para darle paso también a unas psicofonías que se registran en ese lugar que son impresionantes. Pues bienvenidos a Pasillo Infinito y este es el caso de Tere Vega sobre el cortijo jurado. Bienvenidos. Mira te voy a resumir brevemente la situación. A ver yo nací con una enfermedad visual, nací con ceguera total y tras varias operaciones conseguí recuperar un poco de visión, lo que es para hacer una vida normal. Desde pequeña siempre sentí cosas que no le daba explicación, pero claro yo era una niña y no lo entendía. Entonces más tarde, cuando ya supe lo que me pasaba, me empezó a interesar el mundo de lo paranormal. Y hace como un par de años, dos años y pico, conocí a unos amigos y empezamos a ir a exploraciones urbanas. Entonces ahí me di cuenta de que era sensitiva, de que podía verlos, de que podía ver cosas que habían sucedido en lugares que están marcados por la tragedia. Y un día estuvimos en un caserón de aquí, porque yo vivo en Málaga, en el sur de España, que tiene una historia muy oscura. Pues la casa se llama Cortijo Jurado. En Málaga, España, existe un lugar llamado el Cortijo Jurado, una construcción abandonada donde se cuentan una serie de leyendas bastante escalofriantes. Se dice que en el siglo XIX comenzaron a ocurrir en Málaga una serie de extrañas desapariciones de niñas que sistemáticamente fueron asesinadas tras ser objeto de las más diversas vejaciones y rituales de índole satánico. La familia heredia, dueña del Cortijo, no tardó en ser el punto de mira de las acusaciones de estos asesinatos, ya que eran conocidos por practicar extraños ritos mazones aprendidos de sus amistades en Francia e Inglaterra. Algunos de los cuerpos de estas niñas aparecieron en la ribera de un río que corría cercano a la finca. En ese lugar había túneles subterráneos que comunicaban con el río y es como se presume llevaban los integrantes de la familia los cuerpos de las niñas asesinadas. Incluso en los sótanos llegaron a encontrar máquinas de tortura que eran usadas en dichos rituales. Desde entonces se dice que en ese lugar ocurren fenómenos paranormales aterradores. Se escuchan gritos, se ven sombras, etc. En la década de los 90 se comienza a tomar fuerza la leyenda entre adolescentes e investigadores paranormales, registrando una serie de documentos audiovisuales bastante impresionantes. Tere García junto con su equipo de investigación va a hacer una exploración urbana al cortijo jurado donde capta unas psicofonías bastante impresionantes. ¿A quién pertenencia a esta mansión? Darius. Darius, Darius. ¡Buf! Está lo frío, me ha entrado. ¡Buf! ¿Estamos hablando con alguno de los Darius? ¿Podéis comunicarle con los otros? No. No son los Darius. ¡Eh, chicos! ¡Eh, chicos! ¡Eh, chicos! ¡Dime! ¿Os quieres decir algo? Sí. Bueno, ahora voy a tomarme un minuto de silencio porque voy a rezar a un Padre Nuestro por las almas que aquí hay para que puedan pasar a Lui y tengan dejas... ¿Qué? No sé qué han dicho. Han dicho que murieron mucho o no sé qué. Pero os juro, me han sonado mucho los vellos. ¿A dónde entró un escalofrío ahora también? Murieron mucho, ha dicho. ¿Cuánta gente murió aquí? Me está entrando mucho agobio, tío. Y mareo. ¿Qué me va a dar a ir ahora? ¿Te voy a dar a una niña? Sí. Sí. Bueno, voy a rezar al Padre Nuestro. Como he dicho cuando ha sonado el sábado por la caja. No voy a dejar que me deis miedo, lo malo que hay aquí, porque aquí se va a quedar. Y os voy a rezar un Padre Nuestro para que las almas que hay aquí descanséis. ¿Queréis? ¿Vale? Empiezo, ¿vale? ¿Vale? Que nos voy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes estar en la desgación, líbranos del mal. Ahí, ahí, que se sienta el hielo. Una buena chica. Ahí, ahí, que se sienta el hielo. Vámonos, vámonos. ¿Nosotros? ¿Has escuchado? Sí. ¿Qué nos intentas decir? Bueno. Voy a hacer una última pregunta. Todo lo que hay malo se va a quedar aquí, ¿verdad? No nos va a acompañar nada malo, ¿verdad? Y a partir de ahí, pesadilla, falta de apetito, pensamiento suicida, pensamiento de hacerle daño a los demás, aislamiento total, tuve que dejar de trabajar un mes, perdí 14 kilos, pero, no sé, era, estaba mal. Pero eso se empezó a manifestar a la semana siguiente, no en el momento. Me atormentaba por la noche en sueño. Soñaba que le pasaba algo a mi familia. Soñaba muchas veces que yo les hacía daño a ellos. Me veía arrojándome por una ventana, poniéndome en medio de la carretera para que un coche me atropellara. Me veía mi propia muerte. Me veía haciéndole daño a los animales cuando yo adoro a los animales. Los perros pasaban por el lado mío y me huían, no dejaban, no se dejaban tocar por mí. Fíjate si fue grande la opresión, nunca llegó a ser posesión. Claro, es que en posesión estamos hablando de algo muy serio. Pero fue una opresión importante. Hasta mi olor corporal cambió. Les lo digo en serio, hasta mi olor corporal. Desprendía un olor desagradable. En mi casa todo se echaba a perder la comida. Se podría la comida de un día a otro. Y sentía como alguien entraba a mi habitación por la noche. Cuando yo estaba casi en el duerme-vela, se dice. Fue el primer mes y fue muy, muy, muy mal. Que yo pensaba que iba a terminar cometiendo una locura. Era esa entidad, aunque tomaba varias formas. Pero esa entidad la llegué a ver. No sé cómo era su aspecto real. Porque tomaba varias apariencias. Hasta llegó a tomar la apariencia de un niño. Pero a día de hoy sigo creyendo que era heredia. El que sale en la foto alto, con sombrero. Se aprecian como unas gafas. El que sale como más apartado en la foto. Que te mandes a la izquierda. Yo creo que era él porque de primera hora lo reté. Le dije que aquella no era su casa. Por lo malo que había sido. Me insultó y a partir de ahí la cosa se puso fea. Yo creo que fue la día de hoy. El que me siguió. Y bueno, llegué a casa. Al lado mío hay una vecina que me da reiki. Que sabe tratar con estas cosas. Me dijo, relájate. Que yo creo que lo que tiene es acumulada energía residual. De haber estado allí. Pero no te preocupes. Pues me fui a la cama. Tuve unas pesadillas malísimas. Y al día siguiente me fui a trabajar. Estuve toda la mañana súper mal en el trabajo. Y por la noche me fui a la cama. Y a las 2 de la mañana me levanté. Que nunca había tenido esa sensación de muerte tan mala. Vale. Un ataque de pánico horrible. Empecé a sangrar por la nariz. Y me tuve que ir a urgencias corriendo. Y me dijeron en urgencias que estaba deshidratada. Me ponían el termómetro y no tenía fiebre. Pero luego tenía mi cuerpo hirviendo, sudando, con escalofrío. Pero el termómetro no marcaba temperatura. Es que no sé cómo explicarlo. Era como si... Para mí todo mi alrededor fuera extraño. Yo me miraba al espejo y no me reconocía. Entonces una tarde que ya no podía más. Me fui a dar un paseo. Y me senté en un parque a llorar. Porque me daba cuenta de que eso era algo contra lo que yo no podía hacer nada. Y que si iba el médico. El médico que me iba a decir. Y yo tampoco le podía contar. Pues sospecho que es de esto. Y pasó un chico. De unos 40 años así. Se paró a hablar conmigo. Y me dijo ven conmigo que te voy a llevar a un sitio. Y me llevó a un sitio que estaba su mujer. El día de hoy es una de mis mejores amigas. Y esa mujer me dijo siéntate que voy a hablar contigo. Ella tiene una tienda esotérica. Y a mí nunca me había gustado el tema este de las cartas y tal. Porque yo soy católica. Y como que eso va un poco en contra de mis principios. Pero ella empezó a decirme cosas que. Cosas de mi vida que nadie sabía. Y ella me dijo te pasa esto. Y esto se apegó a ti este día. En tal lugar. Cuando ella no sabía. Ni donde yo había estado. Ni nada. Pues ella me dijo a partir de ahora. Esto. Unas velas que te voy a dar. Con unos aceites. Pero sobre todo. Mucha fe. Porque sin la fe. Esto no sirve. Y después de. Muchas semanas. De. Como entre comillas. Mis rituales de limpieza. Mis oraciones. Y mi fe. Pude sacar esto. Y había momentos que. Me quería dar por vencida. Que yo decía. Rezo y no sirve. Le pido al señor. Y no sirve. Porque esto sigue atormentándome. Pero. Es que eso no es fácil. Es que tú no vas a rezar. Y de buena primera eso se va a ir. Tienes que luchar mucho. Sobre todo contra tus miedos. Y contra lo que no ves. Pero que sabes que está ahí. Y yo dentro de. De que me ha gustado. Siempre he hecho mucho. Yo he sido muy escéptica. Pero. Hay cosas. A las que. Hay que tener el respeto. Porque están ahí. Y. Hay lugares. A los que es mejor no ir. Y bueno. Siguiendo en este tema. Sin duda. Un caso. Que en lo particular. Cuando lo escuché. Que me lo mandó. En varios. En varios audios. Fue. Bastante impactante. Para su servidor. ¿No? Y eso ha hecho. Que sigamos teniendo contacto. Y que nos siga compartiendo. Tanto sus experiencias. Como su. Como materia. Que llega encontrando. Que prácticamente. Es como. Una gran amiga. Y una gran colaboradora. Del canal de Pasillo Infinito. Bueno. Vamos a poner ahora. Unas. Unos. Igualmente. Unos investigadores. En España. Se metieron a investigar. En este. En este lugar. Tan. Tan imponente. Y tan. Tan aterrador. Como es el cortico jurado. Y captaron unas psicofonías. Que son. La cosa. Más escalofriante. Que sea. Este. Publicado. En el canal de Pasillo Infinito. Vamos a escucharlas. Y vamos a. A llegar a nuestras. Conclusiones. Acostumbradas. 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 bueno algo sumamente escalofriante pues bueno ya para de alguna manera dar una especie de teoría a lo que sucede pues a veces nos encontramos por eso mismo nombramos este capítulo de lugares malditos estos sitios donde personas con conocimientos más allá de lo racional de lo que de alguna manera el ser humano es capaz de acceder a muchísimas cosas en este sentido esta familia usaba la magia para realizar pues lo que ellos obtenían que en este caso pues eran era dinero poder y demás cosas en ese sentido y llegaron a abrir una serie de portales donde se llegaron a fusionar o llegaron a convertirse muchos de los miembros de la familia no todos en seres de venganza completa por estar de alguna manera encerrados en ese sitio viviendo un contexto cíclico en un bucle viviendo su tortura una y otra y otra vez y también estando en planos distintos porque tanto pueden estar en el plano como en el caso de llegar a acosar del modo en que lo hizo con Tere a llegar a amenazar y comunicarse con las personas que lleguen a invadir ese espacio y estos seres lo hemos comentado en otras ocasiones se debe mucho al apego que se tiene que se tiene a la al contexto en este sentido digamos material no que aunque manejaban cuestiones de otros planos no dejaban de tener esos apegos a los lugares y a las posiciones que en este caso algunas algunas este algunos miembros de la familia no dejaron de tener y que los ha hecho hasta la fecha seguir condenados a ese sitio no entonces unas historias y unos documentos muy impresionantes así hay muchos lugares en el mundo de con este tipo de historias aquí en méxico hay bastantes en yucatán principalmente de unas ciencias que posteriormente vamos a vamos a comentar y que tienen este tipo de leyendas y este tipo de situaciones que nos lleva a ver más allá de lo que en realidad nosotros pensamos vivimos y estamos en constante contacto entonces pues bueno fue una un capítulo muy escalofriante tanto con los con los documentos como con las con la experiencia que vivió Tere Vega y le mandamos un saludo y muchísimas gracias por compartir su su vivencia con nosotros y obviamente con los con ustedes mi querido este escuchas del canal mi querida comunidad infinita y pues bueno nos despedimos y nos vemos la siguiente semana para seguir con este tipo de temas y con este tipo de evidencias y historias que nos han mandado ya nos están llegando ya nos están llegando bastantes este hay dos muy interesantes que quiero publicar que apenas este recibí y este sigan mandándonos por favor de preferencia en audio para así como los que hemos presentado para que podamos este presentar la más más rápido salga más rápido su su caso en nuestra en nuestro podcast mándenos el audio y cuéntenos con sus propias palabras o su experiencia que hayan vivido y los temas que quieren que toquemos y bueno muchísimas gracias recuerden que pueden mandarle sus audios de sus experiencias aportespasillo arroba gmail.com nuevamente aportespasillo perdón son ahorita el teléfono aportespasillo arroba gmail.com ahí vamos a estar recibiendo sus evidencias y estamos al pendiente la próxima semana de un nuevo podcast estamos estén muy al pendiente de lo que estamos presentando muchísimas gracias por estar por escucharnos y por enviarnos sus experiencias y seguimos en contacto con lo paranormal y sobrenatural que es lo que más nos apasiona en este canal de Pase y Infinito se despede de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer y hasta la próxima